Se ha corrido la decimosegunda etapa del Tour de Francia 2023, en esta edición 110 del Tour. Etapa de 133.5 kilómetros disputada este sábado 22 de julio. El ganador ha sido el esloveno Tadej Pogacar, que se impone en la llegada por delante del austriaco Felix Hall y del danés Jonas Vingegaard. Despertó el león herido Tadej Pogacar y estos son los 10 primeros de la etapa en el día de hoy. Por su parte, Carlos Rodríguez, el español, no fue su mejor día ya que sufrió una caída y aparte de eso perdió su posición en la clasificación general. Aún así logró conservar el quinto lugar del podio. El danés Jonas Vingegaard, quien se enfundó la camiseta de líder desde la etapa 6, ha sabido conservar la camiseta en esta última lucha el día de hoy por delante de Tadej Pogacar II. El Tour de Francia continuará este domingo con la disputa de la vigésimo primera etapa de 115 kilómetros que terminará en los campos elicios de París. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectaditos desde el primer día con nosotros en este Tour de Francia 2023. Gracias por tu like. Gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Somos talentos sin manos. Soy Jonathan Seña. Y en el Tour de Francia 2023 te mantendremos informado.